Para saludar a un especial por supuesto hoy, con esta melodía, vamos a dedicársela especialmente hoy, con mucho cariño para saludar hoy a la gente de Chihuacán, toda la pandilla sonidera de San Vicente de Chicoloapa estamos en sintonía, vamos con ese tema para la morena, para mi tío Manuel Perea, con mucho cariño para Alejandro Perea, donde quiere que se encuentre, de parte de Raúl Perea y la morena el tema nos dice para recordar de esas cumbias moleras que luego nos echan por ahí que dicen una de esas cumbias moleras, a ver, le voy a una cumbia para acordarme de mi papá, Arcoiris y nos dice, una cumbia con sabor para mi compadre tropical San Pancho, con sabor a Colombia dale con sabor y dice toca a Ivón, para la gente de Houston la gente de Chico Pac, es Coco ay yo no sé ajá que lo que pasa por acá aguante los corazones ay para la morena vámonos escucha a la morena Alejandro Perea Pedro Perea ecos un abrazo sincero de corazón para Lupita Perea ay ajá la gente de Madison Wisconsin ajá ahí yo no sé ay Vargasel y Richard Ray Chavapa que me diga la verdad que se me titula el que me embrucó la cabeza se me va en Marius que se me embrucó la cabeza se me va Don Gabriel 2015 Don Gabriel Bollardoches que se me va María María Manuel querea fascinación gran marius Manuel Perea Pineda Manuel Perea León Alejandro Perea Ecos La Conga La Boa ¿Cómo dice? Sonos del Barrio Esa noche Esa voz Ay ¿Cómo dice? Hermanos Tanque Para la gente de los buenos de Transbail en Washington Manibel Rodríguez Ayer Chimalhuacán Para Sixto Madrid Buenas noches La gente de Coanalán Raúl Perea Familia Madrid Peralta El Chixo El Seporiano Esa es del Chico Cuac Desde Colombia José Reyes Moreno Esa noche Desde Colombia Una Agüita de Coco Vámonos Vámonos Ajá Esa voz La Chala de la Maldad del Chico Cuac Esa es tropicoso De la salsa Mi niño bonito La gente de San Pedro del Chico Cuac La gente de San Pedro del Chico Cuac La cabeza se me va Que ella se me ha involucrado La cabeza se me va ¿Cómo dice? Para Jorjito Alan Allí en Chicago y Noi La Rebelión de la Búsqueda Peruana La Rebelión de la Búsqueda Peruana Anaceli Ruiz Solo Batancero El Rey del Acetato Buenas noches Solo Batancero Mi compadre Ajá Carpini Conga Primos Conga La Conga 10,97 Ajá Familia Madrid Perata Buenas noches De México Evo Hernández Chuchitos Anorámico Escúchalo Morena Un Agüito Ajá Con sabor Papa la Pandilla Morena Vito Juárez Ahí está la Manejita Carlitos Martínez Dulce María Y el balo Sonido latino Para ver ese cura Buenas noches Y la familia Porcayo Ajá Nuestro esposo Pablito Amoros Vamos dice Ajá Con sabor Dice Para la gente De Chihuahua De Chihuahua Rosué Manuel Cruz Solo Sensación Guerrero Buenas noches Ahí en Chihuahua Acá En Nahual Pabra Domingo Gris Es En Nahual Y Bon Con la gente De Houston Con sabor Ajá El Hongo Con la gente De Chihuahua Y de Chihuahua Y de Chihuahua Y de Chihuahua La rebelión Ay que tengo maris Y no vas a ver Ay que buena canción Agüita de Coco Raúl 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 Soba Echmeni Mana Que nos sintonizan hoy En este programa Vamos a mandar Saludos hoy En este programa Claro que si Hoy Esta noche Especial Que buena noche Una noche fresca Raúl